Autoridades del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, dieron a conocer este lunes sobre las condiciones climatológicas en los próximos días. Por tanto, a lo largo de toda esta semana vamos a tener condiciones de cielos parcialmente nublados a lo largo de la semana y las condiciones de lluvia van a estar presentes principalmente por las tardes y por las noches en Nicaragua, aunque eventualmente podrían estarse registrando algunas lluvias o lloviznas ligeras en horas de la mañana. Esto debería de suceder principalmente en las áreas montañosas, en las costas caribe y algunos sectores de la parte occidental y sur del Pacífico. Nicaragua tendrá un acumulado de lluvias bastante importantes con suelos húmedos, por tanto es necesario tomar medidas. No acercarse a los caos es estar muy atentos a los menores de edad, a las personas de la tercera edad. Si estamos conduciendo, ya sea en carretera o ya sea en las ciudades, si se nos presenta una lluvia muy importante, lo mejor es aparcarnos a esperar que estas lluvias cesen y luego poder continuar nuestras marchas. Actualmente hay una fuerte actividad ciclónica que hay en todo el Océano Atlántico Norte, con siete eventos formados, una depresión tropical y dos disturbios tropicales. Ninguno de estos implica una amenaza para Nicaragua. Para Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.